En el Museo Jacobo Borges, ubicado en Catia, se instaló la exposición 4F, Revolución de Febrero, que muestra 217 obras de artistas populares de los 24 estados del país, quienes a través de lienzos, fotografías y esculturas, reflejaron el significado que tuvo la rebelión cívico-militar de 1992 para el pueblo venezolano. Abrimos unos concursos, hace muy poco tiempo, hace menos de dos meses, para invitar a la gente que se sumara a proponer obras y la respuesta fue masiva e inmediata. Ese grupo de creadores y de escultores expresa inmediatamente la conexión con el presidente Chávez a través de sus obras, lo recrea, lo representa, hace la traducción artística de ese amor. Eso, es como la parte que nos toca resaltar ahora, porque sobre el 4 de febrero y sobre la revolución bolivariana, desde muchísimos sectores hay mucho que decir. Chávez salió muy tranquilo a decirle a la gente, a sus soldados, que estuvieran en paz, que no más guerra, no más sangre, y las almas abajo. Y él se puso el símbolo de la bandera, sin almas, para representarle a ellos que no querían más violencia. Un cambio en la política venezolana ha sido muy importante, porque a nosotros se nos han abierto mucho las puertas para demostrar el trabajo que estamos haciendo. Y eso, bueno, nos llena de orgullo, y también le tiene que llegar de orgullo al pueblo venezolano. Los hechos del 4 de febrero de 1992 fueron el resultado de la inconformidad del pueblo venezolano por un sistema político corrupto que generó dentro de la sociedad una profunda crisis económica. El pasado fue un pasado de tristeza, de dolor, de miseria. Nosotros estamos apuntándonos a construir la sociedad que hemos soñado, que en cierta forma está reflejada en la constitución, pero que aún nos falta. Pero que de una u otra forma estamos avanzando 30 años de lo que nos hemos planteado. Las premiaciones de la exposición de obras sobre el 4F se realizarán el 26 de febrero, donde el artista ganador recibirá un premio monetario de 20.000 bolívares, mientras que el segundo y tercer lugar será premiado con tres cámaras fotográficas digitales.